Don Miguel de Cervantes, sabria de la moja mía, escribidor de libros por encargo. Buenas disculpaciones, que en la quinta habrá menesteres que hacer, tal como vislumbrar que la vida haya cumplido en modificado los ojos de las aves japonas y tíadas de fringosos que alimentaren. ¿Y tú no eres el más padre que eres que vaya y nos pillamos una gallina? ¡Aves japonas! ¡Gallinas que hay! ¡Pringosos que a mí les caben! ¡Mujer puerco! ¡No! ¡Ve, déjad fresco esa vida! ¡Dos Miguel este! ¡Yo no lo voy a poner por el lugar porque... ¡Na! ¡Otra vez el mismo! ¡Infragatum pecatum pecadoro consumatum mestum! ¡Esto! ¡A no vos dirías! ¿Si me va a insultar? ¡Insúlteme! ¡Pero en cristiano! ¡A ver, insúltenme otra vez! ¡Pero te vienes! ¡Pero te vienes! ¡Pero te vienes! ¡Insúltenme si quieres! ¡Ah! ¿A qué razón te la asustaron vos sos alienes? ¡Tal historia no hay en el futuro! A tiempo de importarle, lamento también un viejo loco que, armado por los excesos de lectura y lliebre de la locura, pretende envolverse caballero rodante en un de estos tiempos de modernidad. ¡Dónde hagan inconvenientes y quieran leer las locuras de los grandes pueblos! ¡Es una sin rajón, Rocina! ¡Rajón arronante! ¡Y si insistís con esa pregaria, seréis una bolada más cerca sin rajón que ninguna razón tiene! ¡Lo pide Rocinante! ¡O sea, que me calles! ¡Ah, no lo digas! ¡No! ¡Escuchad fresco! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡La locura! ¡La locura! ¡Es el pretexto! ¡Si se mira con los ojos del tiempo! ¡Ya no será locura! ¡Sino tortura! ¡Negra! ¡Sin razón! ¡Que no tratáis con el trabalenguas! ¡Y malaya! ¡La mala Orencio! ¡Se enseñe en las grátiles artes de la lectura! ¡Este libro que aquí veis! ¡No será en otro tiempo y de otros tiempos! ¡Sino sólo la sembración de la locura! ¡Empienso si pudieras mirar desde los venideros años! ¡Mestas hojas se olvidarán de la basura! ¡No soy una penebeca que en todo se admira! ¡Fuiz soldado y en batallas peridón! ¡Yo sólo la eficacia tuíses! ¡No escrituras! ¡Mirad! 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 ¡Mi mano se están de panco a partiran! ¡Escribo por encargo y por pagar mi teudas! ¡Al diablo! ¡Ay, el maesio que coce la escritura! ¡Acusa, tío, no paga! ¡Para el señor de Francia! ¡Si cumplúes locura! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que moleréis tu espalda a palos, mosillas sin fortuna! ¡No os escondáis en los torales! ¡Si necesitarás, revolveré una luz a las cañillas! ¡Apóllos! 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 ¡Vivo solo para encontraros! ¡No, no lo dije! ¡No, yo solo quiero que concluyes mi hijo de Don López! ¡Ven acá, rutina! ¡Ven acá! ¡Que ahora te os pille! ¡No, no, no, Colpillo! ¡Alcanzarán mis brazos tus cabellos hirsutos! ¡Y al final, briosos mis brazos abatirán tus glúteos! ¡No, no, no, Poliares! ¡No me...? ¡No te salgas! ¡No, Poliares! ¡No te salga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No te quédate! ¡Ahhh! ¡No te quédate! ¡No te salgas! ¡Y tú vos vas a decir que me pedan las mías nalgas! ¡No te quédate! ¡No te quédate! ¡No te quédate! ¡Ven! ¡Ven hasta que me mueras! ¡Ven! ¡Contáñeme a suerte por cobrarles esperanza! Venga, recibirás chores! Mire, mire, si conmigo hay un hijo, si conmigo hay un hijo y yo le prometo, le prometo, dejarme apalear siempre. Si no, mire, mire, a poco llorando, para que contigo expone su devoción, que Dios ríe algo de la figura triste, y que nunca, que nunca más te grita para que rienda viva y suelta la esperanza. ¿Tanta fe de teneris a ese manchero caballero, sin fortuna en sus andantas? ¡Qué amor a la tragedia! No puedo en mi bien, quizás es por la esperanza. Mire por vuestros ojos gritos, con la flama flammeante que la venta implanta. ¿Qué es verdad de su yuda es el caballero andante de la solista figura? ¡Saldón, sus pesares! ¡Tu amor, sus pesares! ¡Pesares! ¡Cascada! ¡Dale! Por eso mismo, Miguel. Por eso mismo, Miguel. Por amor, por amor, se levanta. Miren, cuando la desventura es el estilo de alma con la mía, saber de otro sufre lo mismo o más que yo, me llena de desventura. Pero no me siento sobre la triste desventura. Si le pasa al tijote, quizá le pase a mí, mi hermano. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren y hasta que yo me siento fortaleza. ¿Sabes qué? El peor, paí que yo. Me importa.